Y es a donde voy, cuando yo digo hace rato, por ejemplo, que es la única provincia que por lo menos hay gente que puede llevar un bolsón, se le puede ayudar con un colchón. Tuve la posibilidad fría de estar en una familia que nos ha invitado a Rosario, que nos ha invitado el año pasado, y yo les comentaba lo que el gobierno hacía. Y allí ellos les decían que, imagínense Santa Fe, que es una de las provincias más grandes del país, una provincia rica porque tiene la soja, tienen por ejemplo todo lo que son cereales, tienen todo lo que es la ganadería, es muy rica, el gobierno no los ayuda de la forma. Y siendo una provincia tan pobre y tan pocos los fondos que se gestionan, es una de las provincias que llega más socialmente. Más socialmente. Entonces yo creo que a eso es lo que hay que valorar. Yo me encantaría, y tocando un poco la parte política, sigo apoyando para que siga Luis Bedellera, y voy a ser uno de los soldados, en el buen sentido de la palabra, porque voy a ser un soldado en el cual se pueda defender este proyecto, y me gustaría que él siga con este proyecto, porque realmente es él el que lo sabe manejar. No, me gustaría que llegue alguien que lo choque. Sería este proyecto manejado por Bedellera, yo de mi parte, y mucha gente que hay que ir conversando, está muy agradecida, y es por eso que nosotros necesitamos de que también nosotros empecemos ya a pedir, yo de mi parte pedir al gobernador que siga, que no baje los brazos, porque realmente es el gobernador que más ha hecho, las cosas están a la vista, errores podemos tener, porque somos seres humanos, pero de que haya aciertos en este gobierno, es el gobierno con mucho más aciertos que otros gobiernos anteriores, y es el gobierno que ha puesto la mirada en toda la gente de los distritos, y hay veces que me molesta escuchar a gente de oposición, cuando dice, que por ejemplo, que Bedellera compra robotos, imagínense usted, tiempo atrás, hace pocos días, se había inaugurado una electrificación rural, en un lugar donde vivían cuatro familias, y en la cual esas familias votaban dos familias, y dos no votaban. Fue una inversión de más de 900 mil pesos, por el tema de lo que es, en la distancia que había, donde estaba, cruzaba el cable de energía, para llevar hasta allá, y uno se puede pensar, qué votos tan caros, entonces no es así, hay que acompañar al gobernador, pedirle también a la diligencia, y pedirle a la gente, que el único gobernador que ha hecho, por La Rioja, por Chilecito, se llama Luis Bedellera, todo lo que pueda hacer Lucho Miguel, todo lo que pueda hacer el señor intendente, el vice intendente, los diputados, tiene que ver mucho con las ganas que el gobernador tiene para ayudarlos, con la predisposición del gobernador que tiene cada fin de semana para atender la finca, el gobernador no se fija si sos concejal, si sos de una institución, si sos presidente, si sos presidente del agua potable, si sos presidente, la cuestión que él siempre dice, hay que ayudar. Entonces creo que todos los compañeros dirigentes tendríamos que salir a solicitar esa, a pedir a la gente, que hay que seguir acompañando este proyecto, este modelo de proyecto, yo creo que va a tener un gran desarrollo en cuatro años más. Esas son las formas de que el gobierno va a seguir adelante, y obviamente que va a tener sus frutos dentro de cuatro años. Es como cuando uno pone, por ejemplo, uno pone una planta, la planta va a dar frutos en su cantidad, en su tiempo. Si uno pone una planta de olivo, en cinco años va a estar la planta dando el fruto. Bueno, este es lo mismo, este es un proyecto que ha sido muy bueno, y lo puedo hablar, por ejemplo, cuando dicen también de la zapé. Vichigasta tiene una de las apé, por ejemplo, que es Granja Yohana, que Granja Yohana hoy está dando puestos de trabajo, no tan solo a gente de Vichigasta, sino también a gente de diferentes distritos y del departamento chilecito. Gente que realmente no tenía la oportunidad de poder haber entrado a trabajar y que hoy le lleva el pan a sus hijos a su casa. En Chepes también, por ejemplo, la que tiene de los cerdos, gente que está trabajando, gente que está haciendo. También en Vichigasta vamos a poder implementar, que hemos hablado con el gobernador, tiene la iniciativa de poner una fábrica de textil para hacer pantalones, camisas, o si no, también va a ser el tema del calzado. Estamos viendo cuál es la que va a tener más salida, y donde va a haber 35 personas trabajando. Entonces, hay que acompañar este proyecto, que es el único modelo de proyecto que ha pensado en la gente pobre, en la gente pobre, que realmente es la que necesita hoy que se le dé una mano. Y lo vuelvo a repetir, errores podemos tener, porque somos seres humanos, y realmente estamos para los errores. Porque acá el que comete un error es porque realmente, el que no comete un error es porque realmente nunca ha gestionado nada y nunca ha intentado hacer algo por el bienestar de la gente y por la comunidad. Es por ello que siempre uno trata de ir luchando y ir haciendo las cosas que realmente puedan ser beneficiosas para la gente. Y es el proyecto más hermoso que me ha tocado, yo tengo 32 años, hace 7 años que estoy en esto de la política, y generalmente es el proyecto más hermoso que me ha tocado vivir y poder ayudar a la gente, y no tan solo de mi distrito, sino ir ampliando y ir ayudando a la gente de otro lado. ¿Pero qué se dice a los par de los cuestionamientos de los concejales, colegas suyos? En tu caso, el concejal de Escalé hace mención de que, bueno, hay muchos concejales que vinieron en un auto viejo y ahora tienen un auto nuevo. Sí, lo que pueda decir Escalé, obviamente cada uno tiene, estamos en el libre de expresión, pero hay que ver cómo se han comprado los autos, cuando dice así, de qué manera han comprado, si lo están pagando, en cuántas cuotas, cómo han hecho el arreglo, qué tenían antes, porque muchas veces no es porque tan solo esté en la política. Pero yo que sepa, la mayoría de los compañeros que hemos entrado siempre han entrado en un vehículo, ninguno entró caminando, ninguno entró caminando, y obviamente han entrado en un crédito bancario para poder pagar un vehículo y poder entrar. Yo creo que primero hay que asesorarse, hay que preguntar muchas veces por bronca o otras cosas, por decir otra palabra, a veces emitís o decís cosas que realmente después te arrepentís o no querías haberla dicho. Pero primero hay que asesorarse. Por último, concejal, ahora sí, ya que estamos hablando de un tema político, el concejal Castro hizo mención con el tema de la derrota del año pasado. Usted dice recién que la oposición critica, pero es que el oficialismo no da pie para la crítica, teniendo en cuenta que hay muchos que se han enriquecido y solo falta lo que dice el concejal Castro, dar vuelta a cómo giran alrededor de la plaza con los nuevos vehículos, y la misma gente los ve, ¿qué se dice con todo eso? Mire, no es por escaparme de la pregunta ni nada por el estilo, uno siempre va respondiendo de acuerdo a las acciones de cada uno. Cada uno lo sabrá responder, yo creo que hay preguntas que tendrían que ser a cada una de las personas que respondan cómo es el tema. ¿Pero no te crees que hay enriquecimiento de algún sector que se valieron o no? Yo creo que no, creo que no, muchas veces el trabajo que han venido haciendo, hay mucha gente, por ejemplo, yo Castro, por ejemplo, él tuvo su camionetita que tiene ahora, y no es porque se han enriquecido, sino porque él viene haciendo un trabajo de hace mucho antes de la política, y porque tiene su trabajo y porque es la forma que lo ha conseguido. Lo que sí, cada uno tiene que responder de qué forma, obviamente, obviamente. Lo que hay que hacer acá es simplemente asesorarse bien, fijarse bien, de qué manera y cuáles son las formas, de qué han sido las formas para conseguir esto. Yo, gracias a Dios, se puede decir que uno va a responder por uno, no voy a responder por el resto, tampoco voy a poner las manos en fuego por el resto. Y cuando hablamos de, a veces, decir, la oposición, también nosotros, la derrota, cuando hablas de derrota, yo creo que la derrota no ha sido por eso, la derrota ha sido por otro lado, donde ha habido un sector que se ha acompañado, que en otras oportunidades se ha escuchado decir el agradecimiento de gente radical hacia gente del peronismo por el acompañamiento en las elecciones pasadas. Y bueno, ahí se van dando cuenta quiénes son los que la han acompañado y que a lo mejor hoy pueden estar arrepentidos por haber creado una imagen, una imagen de otra gente. Bueno, gracias, consejero. Que anden muy bien, y bueno, dispuestos para lo que necesitan, que trabajamos todos los días, venimos de lunes a viernes, de Vichigá a trabajar, hablamos con la gente. Muchas veces nos gustaría decir que sí a todo, pero no se puede, así que es preferible también decir que no, pero poder tener, estar tranquilo, y si en algún momento uno puede tener un error, lo puede tener, pero nunca lo hace con la mala forma de hacerlo, o de mala leche, como se dice. Siempre uno trabaja para tratar de ayudar, y hay veces de lo poco o lo mucho que trae, lo trata de dividir en muchos para que se pueda ayudar a mucha gente. Pero estamos acá siempre, de lunes a viernes, y cuando no estamos seguros, estamos gestionando la ciudad capital para traer cosas para nuestra gente de Chilecito. Gracias. Un abrazo.